Yo vengo en representación de la salud, soy trabajador de la salud, trabajo en el ambulatorio de Puente Real y estas ollas representan que están vacías, que nosotros no ganamos para echarle nada a estas ollas, nosotros estamos muertos del hambre, nosotros la víscera de sueldo que tenemos es 130 mil bolívares mensuales que no alcanzan ni para un pasaje, pero lamentablemente tenemos un presidente que se llama presidente obrero y es el primero que está en contra de nosotros los trabajadores, porque si él fuera presidente obrero no estuviera nosotros ganando un salario mínimo, un salario justo, donde nosotros podamos comer y que digamos que nos sentimos ativechos, no queremos riquezas, nosotros no estamos pidiendo ninguna riqueza estamos pidiendo un salario justo, que sea consciente, lamentablemente hay que mandarle a comprar cosas porque la medicina no la hay, aunque el gobierno dice que nos da toda la medicina, eso es mentira a los hospitales, a los ambulatorios, los tienen acechos de medicina el ciudadano gobernador dijo que él daba todo porque él conseguía todo porque el presidente era muy amigo de él, nada ha llegado al ambulatorio todo lo que llega, si atiende, ahí no se escatima a nadie pero no tenemos nada de insumos, se manda a comprar todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!